Todos los días con esos jueguitos, basta de televisión, basta de computadora querido, te hace mal tanta pantalla. Seguro que la frase te suena a tu madre o a tu padre cuando eras niño, cuántas veces te lo habrán dicho, ¿no? Pero ahora pasamos de demonizar a los videojuegos a que ocupen un lugar en la vida pública muy pero muy importante, incluso en la instancia política. El propio estado juntó por un lado al Minecraft y por otro lado al LOL para organizar una competencia provincial que junta a los chicos de quinto y sexto grado respectivamente. Pero removinemos un poquito. Primero, hablemos de Minecraft y hablemos de LOL. ¿Qué son cada uno de estos? Minecraft es un videojuego que consiste en sobrevivir, creando refugios a través del uso de materiales y la implementación de herramientas para la defensa. Por su parte, el LOL es un juego online de batallas en equipo que consiste en destruir a las bases del contrincante. Según pudimos saber, estos juegos ayudan a la concentración, al liderazgo, al trabajo en equipo, a la memoria y un montón de otras habilidades y destrezas que se pueden desarrollar a partir de su juego. ¿Será entonces que los videojuegos realmente nos ayudan a desarrollar habilidades cognitivas en nuestro cerebro? ¿Vos qué opinás?